Un aire de condesado, de quiete tal Me, 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 me estoy volviendo loco DJ Nene DJ Nene ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya! ¡Elequid el sabor! ¡No hay nada más, chicos, chasales! Un aire de condesado, de quieta Y lo único que logras es hacer teoría No sé si llega el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Y tampoco te das cuenta, con fiesta Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me va Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco De mí me dan ganas, de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida, un camino conectiva Pero también de roces, cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué hacer de mí Me encerraré en la noche, más oscura de la noche Donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti ¡No hay nada más! 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 ¡Arriba chicha, una de campeones! ¡Vaya! Un aire de condesa, de quieta Y lo único que logras, es hacer teoría No sé si llega el día, que tú quieras despertar No sabes, ni siquiera, ni simular Y tampoco te das cuenta, con quieta Juegas tanto con la gente, que tristeza que me va Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco De mí me dan ganas, de arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida, un camino conectiva Pero también de roces, cuando me entregas tu amor Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas, no sé qué es hacer de mí Me encerraré en la noche, más oscura de la noche Donde encontraré el silencio, para olvidarme de ti Oye que buena, ahí la mamá, ahí, mamita Oye que buena, arriba chicha, una de campeones 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 Oye que buena, arriba chicha, una de campeones